Cielitas ¿Quiénes brillan al sol? Cielitas ¿Quiénes limpian la luna? Cielitas ¿Y cuentan historias a las estrellas? Cielitas Cielitas ¿Quiénes pintan el arco iris? Y hacen que todo parezca nuevo El cielo cuida también, los cielitos lo hacen Cielitas Cielitas ¡Achú! Arriba en el cielo, arriba, arriba en las nubes, los cielitos están ocupados como siempre Nunca se detienen, ¿verdad? Pero en el jardín, un estornudo estaba a punto de suceder ¡Achú! 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 ¡Oh! ¡Qué bonita nube! Ojalá yo fuera así de amarilla Tal vez podamos ser amigas ¡Hola! Yo soy Rosita ¿Cuál es tu nombre? ¿Quieres jugar? Dije Dije Me llamo Rosita ¿Quién eres tú? ¿A dónde vas? Eso no fue muy amable ¡Achú! ¡Achú! сон Eso es... ¡Achú! Extraño. ¿Por qué estamos... ¡Achú! Estornudando. ¡Achú! Oh, cielos. Tal vez encuentre algo para ayudar en mi caja de herramientas. ¡Achú! Oigan, Pegasul, y tú, bebé. Díganme qué piensan de esta nube amarilla. ¡Achú! He intentado hablar con ella, pero siempre me ignora. Lo siento, Rosita. Estoy ocupado. Necesito averiguar cómo detener estos estornudos. ¡Achú! No, esto no servirá. O esto. Necesitamos ayuda. Pegasul, ya sabrá qué hacer. ¡Achú! ¡Ah! ¡Sostente bien fuerte, bebé! ¡Oye! ¡Tú! ¡Vuelve! ¡Hola, Peca Amarilla! ¿Sabes cómo deshacerte de los... ¡Achú! ¡Achú! Estornudos. ¡Arcoiris achú también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis rayas! ¡Están arruinadas! Descuida, Arcoiris. Puedo arreglarlas. Solo quédate quieto. ¡Sí! ¡Quedarme quieto! ¡Achú! 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 ¡Listo! Esto podría ayudar. Oye, son mis amigos, no tuyos. ¡Vete! 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 ¿Qué hace Rosita? ¡Vete! ¡Rosita divertida! ¡Vete! ¡Oh! Bonita nube. Esta nube amarilla puede ser bonita, pero no es amigable. Creo que eso no fue muy amable, Rosita. Hay algo extraño en esta nube. Quizás es tímida. Pero, pero... ¡Achú! Lo siento, Rosita. Pero necesitamos deshacernos de estos estornudos. Peque Rosa siempre sabe cómo solucionar nuestras cosas. Bueno, ¡vamos a buscarla! Mmm... Es extraño. Ya dejé de estornudar. ¿Cómo me veo? Brillante e iluminado. ¡Perfecto! Sabía que dirías eso, Peque Rosa. Hola, Peque Rosa. ¿Tienes una cura para los estornudos? No, no me gusta. No me gusta estornudar. Por favor, haz que se detenga. Lo intentaré. Tengan mucho cuidado. Los estornudos de sol son fuertes. ¡Achú! 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 Oh, cielos. Todos estamos estornudando. ¡Achú! Quizá Peque Verde tenga algo en el Jardín del Cielo que pueda ayudarnos. ¡Vamos! Cada vez que esa nube amarilla está aquí, todos se estornudan. ¡Achú! 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 ¡Respira profundo! ¡No funciona! ¡No pude soplar lo suficiente para alejarla! ¡Hurra! ¡La nube de polen se fue! ¡Y nuestros estornudos! ¡Nosotros la alejamos! ¡Bien hecho, Rosita! ¡Rosita inteligente! ¡Sí! ¡Bien hecho, Rosita! Arriba en el cielo. Arriba, arriba en las nubes. La nube de polen había sido alejada. Bueno, casi. Cielitos. ¿Quiénes brillan al sol? Cielitos. ¿Quiénes limpian la luna? Cielitos. Y cuentan historias a las estrellas. ¡Cielitos! ¡Cielitos! ¿Quiénes pintan el arco iris? Y hacen que todo parezca nuevo. El cielo cuidan también. Los cielitos lo hacen. ¡Cielitos! El mejor saltador. Arriba en el cielo. Arriba, arriba en las nubes. Peque Verde está reuniendo nubes de lluvia. De esta forma. No, no, de esta forma. O al menos, lo intenta. No, así no. ¡Oh, así! Ven a saltar en las nubes cuando hayas terminado, Peque Verde. ¡Oigan, regresen nubes! ¡Ve, Peque Verde divertido! ¡Shh! Bebé Blanco, no es gracioso. ¡Debes saltar! ¡Wii! ¡Saltar nubes! ¿Saltar también? No, no puedo. ¿No saltar? Ah, estoy muy ocupado. ¡Oh! ¡Bebé, saltar ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tan arriba como las estrellas! ¡Oh! ¡Buen salto, Peque Amarilla! ¡Puedo saltar muy alto! ¡Miren! ¡Oh! ¡Genial, Peque Rosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Bebé, saltar! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Wii! ¡Uh! ¡Sí! ¡Bebé, saltar! ¡Sí! ¡Bebé, salta! Se están divirtiendo mucho Me gustaría poder saltar con ellos Bien, ¿quién es el mejor saltador de nubes? ¿Arcoiris? ¿Sol? Ustedes eligen Muy bien Mira cómo salta, cómo se divierte Peque verde no está Mira cómo salta Peque amarillo ¡Sí! ¡Se ve saltar! Sí, se divierte No podemos decidir por qué no están todos ¿Y Peque verde? ¡Oh, sí! Iré a buscarlo Arcoiris y Sol escogen al mejor saltador Ven a saltar con nosotros, Peque verde No, yo no quiero ¿Por qué? Saltar en nubes es muy... tonto Oh... está bien ¡Ah, caballito verde! ¿Crees que pueda? ¿Qué? Con un poco de práctica... ¿Realmente crees que pueda? Muy bien Creo que esto es algo... así ¡Oh, no! Eso no está bien Tal vez sí intento esto ¡Oh! No puedo hacerlo No puedo saltar ¡Hola, Peque verde! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? Sí Gracias ¡Qué bien! Ahora, ven a saltar nubes con nosotros ¡Es muy divertido! Por favor, ven a jugar Ah, no puedo ¿Por qué no? Yo... Necesito la nube correcta para saltar Tiene que ser perfecta Entonces, busquemos la nube perfecta ¡Oh, sí! Peque verde va a hacer el salto perfecto en la nube perfecta ¿Qué te parece esta, Peque verde? ¡Uh-huh! ¡Ven y prueba! ¡Oh! Ah... Yo... ¡Vamos, Peque verde! Ah... Ah... No es muy esponjosa ¿Qué? Esta nube es agradable y esponjosa Ah... Tiene que ser más... ¡Acolchada! ¡Wii! ¡Woo! ¡Acolchada! ¡Woo-hoo! ¡Muy bien, Bebé Blanco! Creo que encontraste la nube perfecta ¡No! Es decir... ¡No! Tiene que ser blanca Esa es un poco gris Está bien Entonces, la nube debe ser toda blanca ¿Es correcto? Ah... Sí Toda blanca Sí Blanca Y... ¡Acolchada! ¡Esta es la nube! Tuvimos la nube perfecta todo el tiempo ¡Sí! ¡Vamos, Peque verde! ¡Ven a saltar en la nube perfecta! Luego veremos quién es el mejor saltador Está bien, Peque verde ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Salta! ¡No puedo! Me veré mal Solo inténtalo No te verás mal Es fácil No... No creo que pueda Intenta, Peque verde ¡Wiii! ¡Oh! ¡Ayuda! ¿Ah? ¡Atrapar, bebé! ¡Ah! ¡Hurra! Muy bien hecho ¡Uf! ¿Estás bien, bebé? Mmm... Gracias, Peque verde Mmm... Hiciste un buen salto, Peque verde A eso yo llamo saltar ¡Oigan! ¡Puedo saltar! ¡Inténtalo de nuevo! Mmm... ¡Wow! ¡Ey! ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Quién es el mejor saltador de nubes? ¡Mira que peor no hace peor que peor! ¡Wii! ¡El mejor saltador de nubes es... ¡Peque verde! ¡Hurra! ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba en el cielo! ¡Arriba, arriba en las nubes! Peque verde estaba feliz porque pudo saltar en las nubes Ahora, ¿cómo hacemos que se detenga? Cielitos ¿Quiénes brillan al sol? Cielitos ¿Quiénes limpian la luna? Cielitos Y cuentan historias a las estrellas Cielitos Cielitos ¿Quiénes pintan el arco iris? Y hacen que todo parezca nuevo El cielo cuida también, los cielitos lo hacen Cielitos Cielitos El gran estallido Arriba en el cielo Arriba, arriba en las nubes Ya era casi de noche Y Bebé Blanco y Destellito todavía jugaban a perseguirse ¡No puedes atraparme! ¡Puedo, puedo, puedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A atrapar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Quizá deberíamos parar! ¡Ya casi es de noche! ¡Pegue azul y arco iris! ¡Ya están arrojando las estrellas al cielo! ¡No tarde! ¡Perseguir! ¡Perseguir! ¡No atrapar, bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí puedo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué... ¿Qué fue eso? ¿Estás bien, bebé? ¡Mira! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, chicos! ¿Qué opinan de mis flores explosivas? ¡Flores explosivas! ¡Sí! ¡Son mis flores especiales! ¡Al estallar, extienden sus semillas! ¡Para que crezcamos más! ¡Ruidosas! ¿No es así? ¡Estallar! 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 ¡Otra vez! ¡Bebé! ¡Hora de dormir! ¡Oh! ¡Una flor explosiva más! ¡Por favor! ¡Adelante! ¡Solo una más! ¡Ah! ¡Vas a explotar esta! ¡No, bebé! ¡Esa no! ¡Es muy... ¡Oh! ¡Grande! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estallar mucho! ¿Qué fue eso? ¡Fue Bebé Blanco! ¡Estallando una de mis flores nuevas! ¡Bueno! ¡Es hora de saltar a la cama! ¡Vamos, bebé! ¡Muy bien! ¿No estaba Destellito contigo? ¡Es hora de que él parpadee! ¡Sí! ¡Él está aquí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Destellito! 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 ¡Ah! ¿A dónde fue? ¡Ya sé! ¡Tocaré la melodía favorita de Destellito! ¡Eso siempre lo hace salir! ¡Ah! ¡Es la... ¡La canción favorita de Destellito! ¡Ah! ¡Ve qué amarilla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Ah! ¿A dónde fuiste? Gran ruido aterrador. Destellito, esconderse. Ese fue un gran ruido. Estas flores solo hacen mucho ruido. No pueden lastimarte. ¿Lo prometes? Lo prometo. Estalla una y verás. Está bien, Destellito. ¡Apentar! ¡Bebé! Lo siento. ¡Eso fue divertido! ¿Ves? No hay por qué asustarse. ¡No! ¡Apentar flores! ¡Explosido! ¡Vamos ya, bebé! ¡Es hora de acostarte! Oh, bien. Y es hora de que parpadees en el cielo con él. ¡Las estrellas se fueron! ¡Todas! ¿A qué te refieres, Peque Azul? Lanzamos todas las estrellas al cielo. ¡Pero ahora se fueron! ¡Miren! ¡Oh, no! No podemos pasar la noche sin estrellas. ¡Tenemos que ir a buscarlas! Buena idea, Peque Rosa. ¡Las buscaremos y encontraremos! ¡Bien! ¡Vamos, cielitos! ¡Bien! 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 ¿Están buscando las estrellas, queridos? Sí. ¿Las has visto? Las vi todas centelleantes y brillantes. Pero luego hubo un fuerte ruido y zumbido. Y todo se fue. Luna, como un gran estallido. Ahora que lo mencionas, Destellito. Sí. Así fue. ¡Ah! Las flores explosivas debieron asustar a las estrellas. Tal vez se están escondiendo como tú hiciste Destellito. ¡Las encontraremos! ¡Descuiden! ¡Cielitos! ¡Me parece que estoy viendo algo! ¡Bien! ¡Cielitos! Creo que las estrellas podrían estar detrás de esta nube. ¡Allá están! ¡Miren! ¡Vamos, estrellas! ¡Es hora de volver a brillar en el cielo! ¡Estrellas! ¡Estrellas! ¡No van a venir! ¡Peguia Amarilla, vuelve a tocar mi canción favorita! ¡Qué buena idea de este chito! No hay nada de qué asustarse, estrellas. ¡El ruido fuerte solo era una flor bonita que estallaba! ¡Bien! ¡Eso está mejor! ¡Muy bien! ¡Ahora vuelvan a sus lugares entrellantes! ¡Vamos! ¡Eso es, Peque Amarilla! ¡Perfecto! ¡Peque Azul! ¡Necesitamos más por allá! ¡Gracias! ¡Peque Verde! ¡Uno es por allá, por favor! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡Ehhh! ¡No! ¡Allá! ¡Todas las estrellas están en el cielo! ¡Ja, ja, ja! ¡Incluso yo! ¡Incluso tú, Destellito! Y con todo el cielo nocturno como debería estar, los cielitos se fueron a casa a dormir. Buenas noches, cielitos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Saben? Creo que podría parpadear cuarenta veces. ¡Hasta ya! ¡Oh, bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Cielitos! 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 ¡Hola, Peque Rosa! ¡Cielitos! 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 ¡Oh, que te diviertas! ¡Este sería un buen lugar para llover! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Mi vociflauta! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No te preocupes! ¡Se va a secar! ¡Hola, Peque Amarilla! ¡Hola, Peque Amarilla! ¡Hola, Rosita! ¿Cómo te va con tu práctica? No, muy bien. No, muy bien. No puedo llover en el lugar correcto. Solo estoy un poco mojada. Bueno, ¿y si me dejas ayudar? ¡Oh, vamos, Rosita! No vas a querer parar ahora, ¿no es cierto? ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Ese parece un trabajo ardiente, Peque Verde! ¡Lo es! ¡Y lo haces más caliente! ¡Oh, bien! ¡Entonces brillaré más lejos! ¡Gracias, Sol! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Y es casi la hora de que las nubes rieguen este árbol de lluvia! ¡Muy bien, Rosita! ¡Puedes hacerlo! ¿Lista? ¡Sí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Eso es, Rosita! ¡Bien hecho! ¡Hurra! ¡Lo hice! Y ya ves, no llovió sobre nadie. Peque Rosa, tu ropa se está mojando. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Ahora tu ropa! ¡He llovido por todas partes! ¡Esto es todo! ¡Ya no lo voy a hacer más! ¡Pero, Rosita! ¡No puedo hacerlo! ¡No voy a hacer la prueba! ¡Rosita! ¡Espera! ¡Oh, cielos! ¡Pobre Rosita! ¡Vamos, caballito! ¡Vayamos a buscarla! Peque Azul, Rosita está un poco molesta. Y ahora no puedo encontrarla. ¡Yo ayudaré! ¡Caballito! Busquemos a Rosita. ¡Rosita! 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 ¿Dónde estás? ¡Rosita! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Rosita? ¿Qué sucede? ¿Dónde está Rosita? No lo sabemos. Se fue muy enojada. ¿Rosita enojada? La molesté cuando llovió sobre mi naranja. Pero fue un gran desastre. Y también llovió sobre mí mi pociflauta. Y sobre mi ropa seca. Pero fue solo un accidente. Yo les ayudaré a buscar. Volveré para terminar tu naranja, Argo Iris. ¡Esperen! ¡Yo también voy! ¡Rosita! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¿Dónde están las nubes de lluvia? ¡Ya deberían haber llegado aquí! ¿Dónde estás? ¡Rosita! ¿Cielitos? ¿Arcoiris? ¿Qué pasa? Buscamos a Rosita. ¿Desapareció? Se esfumó. ¡Oh! ¡Les ayudaré a buscarla! ¡Puedo buscar las nubes de lluvia en el camino! ¡Ya deberían haber llegado aquí! ¡Te regaremos pronto, arbolito! Ready de escapar! ¡Ven, caballito! ¡Rosita, hija! ¡Rosita, hija! ¡Rosita, hija! ¡Rosita, hija! ¡Rosita! En el aire alto volamos Con los binoculares no nos perdemos nada Como nuestros caballitos buscamos y cantamos Miramos y buscamos mientras encontramos Lo que se pierde en el cielo ¡Rosita! ¡Rosita! Ya buscamos, en todas partes Debe estar en algún lugar ¡Miren! ¡Rosita! Ya, esto te hará sentir mejor ¡Rosita! ¡Quisiste que el árbol creciera! ¡Lo hice! ¡Es verdad! Y yo fuiste en el lugar correcto En el momento adecuado ¡Lo hice! ¡¿Verdad? ¡Sí! ¡Tú lo hiciste, Rosita! ¡Muy bien hecho, Rosita! ¡Ah! ¿Qué es esto? Es tu insignia de ayudantes de la nube ¡Te lo mereces! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Bien hecho, Rosita! ¡Bien hecho, Rosita! Sabía que podías hacerlo Bien, Rosita había pasado su prueba de lluvia No podría estar más feliz Y tampoco el pequeño árbol de lluvia Cielitas Quienes brillan al sol Cielitas Quienes limpian la luna Cielitas Y cuentan historias a las estrellas Cielitas 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 Quienes pintan el arco iris Y hacen que todo parezca nuevo El cielo cuidan también Los cielitos lo hacen Cielitas 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 Arriba de la luna Arriba en el cielo Arriba Arriba en las nubes Es muy temprano En una mañana muy especial Bien, eso ¡Tiempo de cosecha! Yo iba a decir eso ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡El tiempo de cosecha! ¡Es el mejor momento! ¡Es la única vez! Ciertamente Suena emocionante, querido ¿O lo es? No todos los días Estamos cosechando Todo el campo de heno ¡A despertar! ¡A despertar, Cielitos! Nunca he visto una cosecha Siempre las tienen durante el día Cuando estoy dormida ¡Los Cielitos han despertado! ¡Es el mejor día del año! Bien, no me estoy perdiendo eso Esta luna va a ver Su primera cosecha ¡Levántense y brillen, Cielitos! Muy bien, Sol Guarda tus rayos de sol Es muy temprano Sol tiene razón Tenemos mucho que hacer hoy Todo el campo de heno Tiene que ser cortado, atado Y almacenado en los establos Al final del día ¿Estamos listos? Sí Sí Eso supongo Estoy listo Yo, yo Y yo también Pero Luna Deberías estar dormida Estuviste brillando toda la noche Estuve despierta toda la noche Y ahora esta luna llena Está lista para su primera cosecha Bien, vamos, vamos Tienen trabajo que hacer Bien, la cosechadora está lista para cosechar Y los recortadores están listos Y yo estoy listo para atar el heno Y estoy listo para darle a ese heno una explosión caliente Para que sea perfecto para la cosecha Bien, chicos ¡Cosechemos! ¡Cosechemos el heno, cosechemos el heno Cosechemos el heno en un día soleado Cosechemos el heno en un día soleado Para alimentar a los caballitos Recortemos el heno, recortemos el heno en un día soleado Recortemos el heno en un día soleado Para alimentar a los caballitos Llevemos el heno, llevemos el heno en un día soleado Llevemos el heno, llevemos el heno en un día soleado Para alimentar a los caballitos Este es un trabajo agotador ¡Hola, Sol! ¡Ups! Vaya, lo siento, Rosita No sabía que eras tú Oye, ¿disfrutas de tu primera cosecha, Lula? Oh, sí, cariño Creo que te faltó un poco Sí Falta un poco Un poco más Perfecto No te preocupes, Sol Estoy justo detrás de ti Es un día caluroso Toma Un poco de jugo de peralluvia ¿Crees que vamos a poder terminar la cosecha del día de hoy? Hay que hacerlo Mañana tenemos que arar el campo para cultivar más heno Sabía que no les tomaría mucho tiempo oler esto, caballitos Oh, no, no, no Saben bien que este heno tiene que durar mucho tiempo Bueno, creo que tal vez un poco Córtense muy bien Volveremos en un minuto con la próxima carga ¿Te sientes cansado, querido? Pues he estado trabajando toda la mañana Y también te levantaste muy, muy temprano Y tú has estado despierta mucho, mucho tiempo Lo sé Pero estoy decidida a ver la cosecha hasta el final ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, celos! ¡Lo tengo! ¡Wee! ¡Cuidado ustedes dos! Lo siento, se han caído Luna se interpuso en el camino Sol tiene razón Todo fue mi culpa Estaba en el camino Pero solo fue un accidente Luna, te ves muy cansada ¿Por qué no duermes? Sí, allá arriba, en tu nube Tienen razón ¡Qué luna tan ingenua! Se me ocurrió ver una cosecha ¡Que duermas bien, Luna! ¡Feliz cosecha, queridos! Bien, cielitos Tenemos una cosecha por terminar Listo Dime, ¿te encuentras bien, Sol? Creo que me levanté muy temprano Estoy muy cansado Solo necesito Necesito cerrar Cerrar mis ojos por un momento Sol Sol Oh, cielos La puesta de Sol No podemos ver lo que hacemos Está muy oscuro Debe tropezar Eso es todo No terminaremos la cosecha Sin que Sol nos muestre el camino ¿Pero qué vamos a hacer? Terminen su cosecha, queridos ¡Guau, Luna! Nunca te había visto brillar tanto Es increíble lo que hace un poco de sueño Estoy lista para ayudarlos a terminar la cosecha ¡Gracias, Luna! Bebé sueño ¡Guau, Luna! Adiós, Luna Duerme bien, querido bebé Así que Luna se espera La luna pudo ayudar con su primera cosecha. Y de ahora en adelante, será la cosecha de la luna de los cielitos. Cielitos ¿Quiénes brillan al sol? Cielitos ¿Quiénes limpian la luna? Cielitos ¿Y cuentan historias a las estrellas? Cielitos ¿Quiénes pintan el arco iris y hacen que todo parezca nuevo? El cielo cuida también los cielitos Cielitos Luna llena, arriba en el cielo, arriba, arriba en las nubes es de mañana. Eso significa que es hora de que los cielitos coman su... ¡Desayuno! Sí, desayuno Tengo mucha hambre Yo también, date prisa Peque Verde, bebe yum Aquí tienen todos, frescas del huerto del cielo Gracias Peque Verde Amo las peras lluvia Mmm, deliciosas Mmm, pequeliciosas Están deliciosas, Peque Verde No puedes vencer a una buena pera lluvia Suena como un trueno ¿Tormenta? Vamos a ver Ep, dos Ep, dos Siento que quema Ep, dos Ep, dos ¿Y bien? ¿Es una tormenta, Peque Verde? No, es Luna Creo que necesita nuestra ayuda Hola Luna, ¿por qué no estás dormida? Oh, ruego que me disculpen, queridos Estoy muy... Pobre de mí Hambrienta Eso me mantiene despierta El estruendo es tu pancita Sí Está haciendo un poco de ruido Ay, de verdad Todo este ruido desconcentra todo mi ejercicio Pierdo la cuenta Uno Dos Dos ¿Ven a qué me refiero? Lo que necesitas son tus rocas lunares favoritas Para llenarte Oh La lluvia de rocas lunares Debería haber llegado anoche Pero no llegó Debe haber en la casa en las nubes Buena idea, Peque Rosa Vamos a buscar ¿No vas a ir con ellos, querida? No Me quedaré aquí Y te tocaré una melodía relajante Con mi boquiflauta mientras esperamos ¡Ups! Lo siento No hay roca lunar aquí Ni aquí No encuentro roca lunar en ningún lado ¡Pera lluvia! ¡Gran idea, bebé blanco! ¡Sí! Luna puede comer peras lluvia Todos aman las peras lluvia Luna tiene mucha hambre Así que necesitaremos muchas ¡Vamos! ¡Oh, querida! ¡Oh, querida! No puedo dormir Ruido extraño ¡Oh, cielos! ¡Ahí voy otra vez! No hay rocas lunares, Luna Pero tenemos peras lluvia ¡Muchas de ellas! Bueno Intentaré cualquier cosa ¡Muy buenas! No muy dulces No muy agrias Es todo Son todas las peras lluvia ¡Oh, cielos! Lo siento Pero todavía tengo hambre Bebé gira Bebé nube ¡Cielitos! ¡Cielitos! ¡Encontrar cielitos burro! ¡Oca Lunar! ¡Oca Lunar! ¡Oca Lunar! ¡Oca Lunar! ¿Qué pasa con Bebé? ¿Qué está diciendo? ¡Oca Lunar! ¡Oca Lunar! ¡Oh, miren! ¡Sí! ¡Lluvia de roca lunar! ¡Aquí! ¡Finalmente está aquí! ¡Oh, cielitos! ¡Vamos por ella! ¡Wow! ¡Nunca había visto tanta roca lunar! ¡Te voy a ayudar! ¡Gracias, bebé! ¡Luna tendrá un gran festín! ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¿Pero cómo llevaremos toda esta roca lunar hasta arriba para que Luna coma? ¡Es mucho peso para que los caballitos carguen! ¡Tren del cielo! ¡Aquí viene! ¡Muy bien, cielitos! ¡Llenémoslo! ¿Ya están listos? ¡Listos! ¡Luna! ¡Hora de comer! ¡Esperar, bebé! ¡Esperar, bebé! ¡A Luna, burro! ¡Oh, Luna! ¡Mmm! ¡Mira toda la roca lunar! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Se ve! ¡Deliciosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y sabe! ¡Deliciosa! ¡Mmm! 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 ¡Ya te ves mucho mejor! ¡Oh! ¡Estoy empezando a sentirme mejor! ¡Mmm! 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 ¡Oh, Luna! ¡Realmente tenías hambre! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¡Un último pedazo debería llenarme! ¡Ah! ¡No queda ninguna! ¡Oca lunar! ¡Oca lunar! ¡Oca lunar! ¡Oca lunar! ¡Bebé! ¡Es aquí! ¡Oca lunar! ¡Oca lunar! ¡Oca lunar! ¡Oca lunar! ¡Oca lunar! ¡Gracias, querido bebé! ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡ implanta lunar! ¡Burro! ¡Luna llena! ¡Oh! ¡Gracias a todos! ¡Ahhh! ¡Muy bien, bebé! ¡Tú también, Burro! La próxima vez que veas una luna llena en lo alto del cielo, sabrás que comió una deliciosa roca lunar y está muy feliz Lo que me recuerda es hora de mi cena Y luego a la cama Buenas noches, bebé Buenas noches